La Fiesta del Pueblo De tantos hijos que se nos van Ya se nos olvidó Cómo querés A ti ya se te olvidaron muchas cosas A mí no Seas como seas Aunque a veces me hubiera gustado Irme con ellos Ya deja tu alma en libertad Para que quiera A este amor Que tanto y tanto Y tanto Espera Que tanto y tanto Que tanto y tanto Y tanto Y tanto